Es que me emociono, Pablo. Esto sucedió, esto sucedió después de tu visita. Es que en España pensamos muchísimo en ti todo el rato, todo el rato. El otro día fue el Ikea y me acordé de ti, porque me quería comprar una lámpara maravillosa, digo, tate, Will Smith, me voy acordando de ti todo el rato. Oye, Will, la verdad es que estamos muy ilusionados. A mí no se me han saltado las lágrimas porque soy de Felpa y por eso tenemos preparado una sección en honor al genio que se llama... Me encanta. ¡El genializador! Pues este es el juego, ¿vale? Hemos escogido tu personaje del genio y debajo de su cara hemos puesto otras caras de gente con la que has trabajado, otros grandes actores, ¿vale? Y tienes que adivinar, poquito a poco se van quitando un ojo, luego la nariz. A ver, tengo que adivinarlo. Eso es. Ahí estás tú. Vamos, ahí cambiando un ojo. Le doy una pista. Ha salido en el vídeo de invitar del hormiguero. Sí, ha salido. Y también en... A ver, es... ¡Oh, Jared Leto! ¡Ya sé, Jared Leto! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Oh, Jared Leto! ¡Ah, sí, sí, sí! ¡Sí, Jared Leto! ¡Ah! ¡Ah, ahí está! La bandista es. Lo hemos genializado. Muy bien. Lo hemos genializado a más gente, ¿eh? Mira, ya verás. El siguiente... Hay más, vale. Sí. Este es una... Es mujer, ¿vale? ¿Mujer? Sí. Una mujer made in America. Es muy famosa. Es una crack. ¿Es Whoopi Goldberg? ¡Sí! ¡Sí! Solo con los ojos! ¡No sería malefica! El siguiente lo adivinas solo con un ojo. Yo creo que vas a poder. Mira, ya verás. Prim, un ojo, ¿eh? Un ojo, claro, porque es muy difícil. ¡Tamilie Jones! ¡Sí! ¡Tamilie Jones! Es que es muy difícil. Sí, ese ojo no lo reconocería en cualquier parte. Ha sido una parte muy importante de mi vida, ese ojo. Importantísimo, menín black.